¿Qué es la frase brutalmente honesta? No es mía la frase, por ahí la escuché o la leí en algún artículo del periódico. Solo una reflexión sobre la misma, brutalmente honesto. Creo que es una frase que pareciera fuera de contexto en el momento actual. Pero más que eso, es una necesidad imperante que demanda nuestra sociedad. Porque es verdaderamente algo que nos salvaría en el momento. Sobre todo en esta sociedad donde predominan las calamidades, como juventud desorientada, mal informada sin rumbo, sin ideales que perseguir. Y lo más preocupante de todo es la carencia de valores que desafortunadamente nos encierran en un círculo vicioso. Vaya que tiene sentido la frase. Es la sola salvación y examinémosla con lupa poderosa si ese sería el remedio en nuestro amado México. Imaginemos a los jóvenes tendiéndose la mano para hacer trabajo en equipo, haciendo gala de la fortaleza de sus valores como principal herramienta de trabajo. El contraste sería tal que no habría persona que no quisiera pertenecer a esa calidad de vida y tendríamos un mundo mejor. Ahora imaginemos que toda la sociedad ponemos lo que nos corresponde y somos ejemplo de las nuevas. Tendríamos una juventud arrasadora, decidida, con la certeza de buscar la verdad en todo, comenzando por ellos mismos. Nos quitaríamos de una vez por todas de los falsos profetas y las personas interesadas en sus propios beneficios. Convirtámonos en maestros de vida, tendiendo una sola palabra de verdad y de brutal honestidad. Ahora imaginemos cada una de las actividades económicas actuando con esa herramienta, haciendo actividades en conjunto para el beneficio de todos, desde el que la organiza. El que da el servicio, el que da los apoyos y desde luego el que recibe el servicio, compartiendo los logros y beneficios. Cuando lo desglosamos de esta manera, nos damos cuenta de que no es tan complicado dar esa enseñanza a nuestros jóvenes, las bondades del famoso ganar-ganar, que tan de moda está, pero mal enfocado, se debe plantear desde el punto de vista de los valores para que realmente funcione, sin etiquetas ni ventajas. Nos damos cuenta que la receta ya está inventada, el famoso hilo negro ya existe. Tan solo debemos tomar la decisión de ser mejores, para dar mejores servicios, y la recompensa vendrá por sí sola. Por cierto, eso también está muy dicho. Solo falta que todo eso que está muy dicho, lo pongamos en práctica. México es generoso y muchos de sus jóvenes quieren y desean que cambie este momento de crisis de valores. Y estoy segura que lo realizarán. Hasta la próxima.